Dime cuándo me va a corresponder Porque estoy ansioso de ser el dueño de tu querer Me torno codicioso, solo por tu amor Quiero ser dueño de tus encantos, no me lo niegues por favor Déjame empatar tus labios con los míos Quiero ser el abrigo, que a ti te pide el ruido A tu lado me sentiré, dueño del universo Mi espíritu de caído, se entera con tus besos Quiero mirarme en tus ojos, que en cada tarde ser Seré el espejo en que te miras, que el perfume te moja tu piel Y si llegas a sentarte, yo haré que yo seré Porque el dueño de tu amor, cualquier cosa yo haré Déjame empatar tus labios con los míos Quiero ser el abrigo, que a ti te pide el ruido A tu lado me sentiré, dueño del universo Mi espíritu de caído, se entera con tus besos Ay, Dios mío ¡Vamos! 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 Déjame empatar tus labios con los míos A tu lado me sentiré, dueño del universo Déjame empatar tus labios con los míos A tu lado me sentiré, dueño del universo Déjame empatar tus labios con los míos A tu lado me sentiré, dueño del universo Música Déjame empapar tus labios con los míos, a tu lado me sentiré dueño del universo Déjame empapar tus labios con los míos, a tu lado me sentiré dueño del universo Déjame empapar tus labios con los míos, a tu lado me sentiré dueño del universo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!